Yiii que bujete como están espero que estén muy bien yo soy Crazy Vadofaker y pues bueno sean bienvenidos a un capitulo 2 de lo que seria esta quest que, quest, quest, osea quest sal no no es que sale, este quest que llevamos en lo que seria Destiny de esta nueva actualizacion esta vez pues nos pide lo que es conseguir Echos de Malog no me iba a grabar lo que seria otra vez la misión asi que pues decidí iniciarla de nuevo y nada mas conseguir lo que son ya los ultimos para pasar a lo que seria el siguiente paso ok ya nada mas nos faltan 2 y aqui estan mira 1, 2 perfecto ah nuevo paso a las puertas habla con Eris lleva los X de Malog a lo que seria la torre asi que pues vamonos para alla yo creo que ya aqui nos va a mandar a lo que seria con Malog no me digas que esta cortito ya ya vi que la espada se consigue este yo me imagino que me dijeron en los comentarios porque esto lo estoy grabando luego luego despues de que termine de grabar el anterior pero me imagino que en los comentarios ya me dijeron ah que la espada se consigue al final de lo que seria este este quest asi que eh vamos a darle vamos a terminarlo vamos a hablar con lo que seria Erismorn erisa que tienes para mi maldita erisa 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 erismorn que tienes para mi a ver que nos va a decir que nos va a decir voy a matar a Malog eh que que es esto aqui esta habla con Erismorn en la torre varix ah si chingale ya 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 ok derrota a Malog lo que en el crawl is plagado si ya no creo que es el quest mas chiquito que he hecho en mi vida ja ya nos pide derrotar a lo que seria Malog asi que vamos a hacerlo en el proc no de una vez en este video vamos a derrotarlo voy a derrotarlo de hacer rapido para que este no tarde demasiado estoy aqui con lo que seria el suscriptor espero que me ayude el maldito asi que vamos a darle ok vamos a derrotar a Malogolongo ok ahi anda mira ahi anda el maldito ahi anda ya se fue nos tuvo miedo eh nos tuvo miedo al parecer esto es en matchmaking voy a tratarlo de hacer lo mas rapido que se pueda para que vean como esta el asalto ah donde estas maldito oh dale 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 a la piñata ahi esta ahi esta este lo voy a tratar de hacer rapido para que no se les esperen esta en nivel 36 ya que es de quest no es oh este carnal ya tiene el poseido maldito rico porque esto se compra asqueroso a ver quiero ver quiero ver deja de moverte maldito oh oye te ves chido aaa dale esta muy cool wey es que como le hacen para tener dinero wey yo tambien quiero que me de mi mamaa pero no no me da no me quiere ok ahora que tenemos que hacer me imagino que puede seguir matando no como en todo destino eh ya hice uno de estos asaltos ya lo hice hice en ocaso y la verdad es una mierda bueno no no osea no es que el asalto sea una mierda es que el ocaso sigue siendo una cagada porque me dios saben que me dios me dios lo mas hd del mundo adivinen adivinen que me dios y el que me dios le voy a regalar un beso en la boca ah no necioso le voy a dar le voy a dar 5 pesos adivinen lo que me dios el maldito caso osea no sirve para nada es lo mas inutil en el juego y y sure las da digo sure las utiliza adivinen ya le di la respuesta no 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 es una mierda esto wey osea yo queria que una G-Horn nivel eh pro hd 335 y me da eso wey no que paso my friend yo no estoy para eso yo quiero algo pro ah este maldito la callo wey que tenemos que hacer no se ah ya agarraron algo no creo que tenemos que abrir las puertas asi que te dan esas bolas y tienes que traerla a la puerta ok pues creo que es eso vamos a seguir matando para que orale 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 me dieron un contrato este para que completemos este maldito acaso no esta tan largo no esta tan largo pero no esta tan cortito tambien osea esta leve esta leve en ocaso esta lo hice en ocaso y esta medio dificil ya el final pero pero se puede osea lo hice con dos titanes yo era cazador 317 osea hasta eso no era mas de 320 y no estuvo tan dificil asi que yo creo que no esta en sus posibilidades obviamente si son pinche nivel eh 110 pues no 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 si que se puede tener 110 si son nivel 300 o 290 y algo tal vez lo puedan hacer pero les va a costar un monton de trabajo si no traen un buen team ok asi que vamos a seguir con lo que seria este asalto yo creo que ya pusieron la esa llave para abrir ya nada mas hay que seguir matando eh creo que en en ocaso te ponen poseidos porque aqui y en cuando hice el ocaso aqui habia poseidos osea me estan saliendo lacayitos no vaya pinche sobre todo todo flaquito africanito ven paca ven paca ven paca ven paca ay que pinche culo que es esa arma que arma trae wey oh trae la super celula de halo perfecto ya la jugamos en un gameplay esta esta 2 3 que pedo con este carnal oale oale ahi esta ya abrete wey como le estan dando muchos engramas que onda wey a mi no me dieron nada porque le estan dando engramas leyenda y a mi no ya abrete maldita asquerosa puerta ya se abrio pinche cazador poseido asqueroso ok vamonos ya se quito el seguro arrancate arrancate ok ya ahi esta ay hijo de su madre wey casi jaja lo mataron por pez por bueno por buena onda ok vamonos pinche buede es un loquillo oye porque estar haciendo esto si esto es de nivel 36 a lo mejor no lo ha hecho o tambien o esta haciendo el pues no aqui me voy a ir rapido porque aqui nada mas es matar tome malditos oh nooo me van a matar flechita pro flechita de legolas me voy me voy tío la lio la lio la lio la lio tío uy wey voy a morir cabrón pinche sniperazo mira me va a agarrar el sniperazo ahorita muerete muerete eso es eso es wey me voy a asaltar esto me voy a asaltar quítense orale pinche pokebola le di wey porque no se me recupera la vida no entiendo entiendo ok gg easy gg easy revivenme surprise baton vato ahi esta perfecto perfecto correcto lo entiendo toma asqueroso vamonos 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 ya me voy de aqui ay corre no que rata corre no que ratero nooo corre ahi esta ahi nada mas es matar hermanos mio ok listo coraje de la manada esa es la madre que nos van lanzando no aqui ya nada mas es eso esta les digo que esta rapido aqui te sale una bruja según yo o no si aqui sale una bruja pero no me engañan oh oh me estoy metiendo en la boca del lobo wey que pido que esta pasando nooo corre eso es eso es ole aqui esta la maga que les decia toma asquerosa uy uy esa amarilla me podria poner tiene nombre maga torturada hijo la torturaron de chiquita wey dios mio que triste historia como lo supo ok vamonos vamonos esos memes me estan matando quiere pelea perro el de los memes estos del pinche monito si ok listo malo que invoca a sus ciervos ciervos de apoticon ok wey porque esta bajando la vida que pedo que 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 rayos revivenme maldito buede nooo me abandono wey pasatelo pasatelo por el equipo juegatela wey revivanme este carnal esta matando a un locallito y no puede jejeje mata al maldito la calle o tu puedes ya se va ya se va no ya nos dejo vete vete tu vete amigo vientos vientos eres eres sabiduria eres amor eres paz ahora deja revivir perfecto ya no ya no me reiba ay vale caca de nano nalgon vámonos vámonos por ahi me decían si era fan de kernel yo si me gustaba si conocía youtuber kernel ese wey es mi diosa wey es mi diosa ese carnal me bendice con sus pinches mecos ay wey no carajo wey ya vete wey en vez de que vayas avanzando ya te quedas a ayudarnos acá osea tampoco estamos mancos osea no se como un suscriptor de crazy vámonos ya vámonos ya vale avansale maldito asqueroso ok aquí es donde creo que aquí fue donde hice el primer glitch para farmear en engramas wey ah no 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 es cierto menti llámeme mentiroso porque el primero fue en la cuevita legendaria de destiny ese fue el primer glitch para farmear en engramitas creo que este fue uno de los segundos que hice después de que ese ya estaba muy petado o no me salía me vine a hacer este de acá aquí nada va a ser a matar amarillos osea ese glitch pueden creerlo tan ingenuo que estaba mata aquí puros amarillos y te van a dar en engramas no pues si si matas a amarillos te van a dar en engramas en ese tiempo pues yo no lo sabía obviamente pinches gorditos ya muéranse ya aquí es matar a malok ya aquí pasamos a malok para llevarlo al presidio de los ancianos oye si me dan ganas de jugar el presidio osea ahorita que lo piensas si dan ganas si dan ganas ok ya matamos a todos listo vamos a derrotar al malangalangas orale listo vamos a matar este de acá que te traes eh perro que te traes maldito listo aquí ya nada mas es matar a estos lacayitos pinches lacayitos pinches africanitos muéranse malditos y listo vamos contra el grandísimo malok si no lo han visto pues aquí será la primera vez que lo ven recuerden lo escucharon primera vez con crazy no lo vieron primera vez con crazy si vieron la pelicula del 2012 van a saber de que hablo 2012 el fin del mundo ese pinche negrito bueno no negrito loquito de de la radio pues siempre dice eso no que si lo escucharon primero con el pues bueno aquí lo vieron primero conmigo ok listo le voy a dar lo voy a matar de a zapes no le voy a dar puro zapes es mas le voy a dar con la espada con la espada lo voy a matar si traigo la espada no ay wey aquí esta con la mera es pinche espadanga langa orale maldito los putazos perro orale perro ay wey no 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 ya tranquilo hermano lol ríanme súbditos ríanme ese carnal ya trae la espada pero ahorita me la van a dar hermano no te preocupes oye porque no le hemos bajado vida orale mira papi pura espadita eh al crota style crota style wey 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 como wey porque hay veneno hay pociones ahí en la en el suelo wey flechazo flechazo maldito ese arconte enorme wey donde estoy esos lacayitos que hacen aquí esta armada ok vamos a darle mas putazos oh como era perro ahi lo voy perro orale maldito no 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 ya mentira mentira i'm joking ay wey corre corre ahí esta granadita mira en la mera cabecita mira en la mera cabecita wey su cabeza que pedo wey que pedo con su cabeza jejeje wey su cabeza le esta saliendo tumores o no no se que chingados tiene en la cabeza veanle parece un testiculo de uno de ustedes jejeje testiculo wey ahí viene por mi no wey no no corre me voy a morir listo wey que pedo con su cabecita jejeje su cara esta bien rara esta deforme porque me voy a poner slime no le voy a dar putazo ahorita le voy a dar mas madrazos nada mas que creo que tengo oh y dejen me pongo como se dice monedita 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 ahi esta mas pesada ahora si vámonos a los pinches porque no se me recupera la vida carajo wey porque no se me recupera la vida ahi esta listo oh man putos ya los putazos perro orale aqui me cubro salimos salimos despegamos oh more asqueroso no mori reiganme a subditos no lo maten sin mi me esta haciendo tiba reyese no nos va a matar porque se puso asi ya lo van a matar no yo quiero estar ahi presente reviveme subdito mio callate maldito celular ocho no lo maten todavia no todavia no tres dos nooo porque me dio engrama quitate burdo me dio engrama vamos 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 uy porque lo mataron yo le quería le quería ver el final shot uy de sniper espero que me den el nuevo carnal ya acabamos el quest perfecto correcto lo entiendo nuevo paso que no paso habla con barix oh vamos por nuestras malditas recompensas maniga hey mama pues vamos a ver que tiene barix para nosotros barix por favor pinche viejito danos algo shido por favor algo shidolino shidolino ok que nos dará no ah pues nuestra espada no si pues si ay wey esta chidisima mas catemores ay te voy a atender mas camelones pero no es mas catemores orales tres veinte carnal ya subí a tres veinte hija a ver a ver quitate esta pinche quitate pinche mascara no se quien te puso no wey todavía no soy tres veinte pero si ah es que ya tenia tres veinte que estupido ok vamos a ver que nos da ya para terminarlo que seria este video vamos a ver que nos da lo que seria pues el pinche pelon este no a ver pelon danos algo shido que es eso wey pinche arma alienigena tres veintiuno oh no no es cierto es la mas chingona pues bueno yo creo que aqui voy a llegar lo que seria este 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 que es este video espero que les haya gustado este quest vamos eh ahora con lo que seria el presidio de los ancianos ya saben que si les gusto pueden regalarme lo que seria un like que en serio me ayuda demasiado niggas dejen su like suscribanse al canal para mas contenido de destiny y de arc que por cierto el de arc esta mas chingon eso era todo hasta la proxima bye y un me de una l y a i e a